Palabra Viva Palabra Viva Y luego versículo 22 En aquellos días surgió en Egipto un faraón Que no había conocido a José y dijo a su pueblo Miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros Obremos astutamente contra él para que no se multiplique mal No vaya a declararse una guerra y se alíe con nuestros enemigos Nos ataquen y después se marchen del país Así pues, nombraron capataces que los oprimieran con cargas en las construcciones de las ciudades Granero, como Pitón y Ramsés Pero cuanto más los oprimían, ellos crecían y se propagaban más De modo que los egipcios sintieron aversión hacia los israelitas Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con crueldad Y les amargaron su vida con duro trabajo de barro y de ladrillo Y con toda clase de faenas del campo Los esclavizaron con trabajos crueles Y el faraón ordenó a todo su pueblo Cuando nazca un niño, échenlo al Nilo Si es niña, déjenla con vida Palabra de Dios Queridos hermanos, pasó el tiempo de José José era bendecido por Dios Y su bendición trajo prosperidad a Egipto y a su pueblo Arrancó el hambre de Egipto y de su pueblo Por la bendición que Dios le había dado Pero este nuevo faraón ya no conoció a José Mire, ya no conoció a José José, la raíz del nombre es Yosh Que es raíz del nombre Yoshua Que es el nombre de Jesús Mire, no conoció a Yosh No conoció, es un adelanto de aquellos que no conocen a Yoshua, a Jesús Cuando alguien no conoce a Jesús Mire, estoy haciendo la comparación bíblica del nombre José, la raíz de Yoshua, de Jesús Cuando uno no conoce a Jesús Siempre provoca división, destrucción Siempre provoca caos, injusticia, muerte Aquel que no sabe conocer a Jesús Provoca todas estas cosas terribles Porque se olvida de que hay un Señor y Salvador De que hay alguien que pone orden en tu corazón, en tu mente Y te hace decidir en orden y llevar en orden Más si eres una autoridad Más si eres alguien que tiene un cargo Que tiene poder, que puede hacer cosas por encima de los demás Sin Jesucristo lo único que vas a causar es dolor, sufrimiento y muerte Es tiempo de volver al Señor Es tiempo de volver a Jesús Vuelve a Yoshua A Jesús Conoce Conocer en la Biblia significa tener intimidad Conocimiento profundo Vuelve al conocimiento de Cristo Para tu vida Para que las cosas vayan bien Te bendigo en este inicio de semana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén